Sin ti, amor, ¿quién es? Soy yo, ¿quién es a buscar? A ti, ya es tarde, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Déjame ver, déjame ver tu corazón Todavía me llamas, yo no tengo la culpa De mamá y olvidado Suena, suena, suena mentiroso Estaba buscando, fuera gritando Estuve matando Amor, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Porque el mundo de agua Se fue enamorado ¿Qué hiciste? Hoy descubriste con tu mundo la esperanza Brujería Hice brujería Pinche tu puñeto Pero tomate el palo Y ahora tomatelo Y ahora tomatelo Tu amor Y estoy aquí Y estoy aquí Y aquí Para quererte Eso no fue lo que pasó Yo les voy a contar lo que pasó realmente Y estoy aquí Para quererte Para quererte Imagínate, imagínate si me vas con él Si me vas con él Malo, malo, malo No se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, mejor eres No te dicen mejor que las mujeres ¿Qué suena? No te dicen mejor que las mujeres Y ahora tomate Que le has hecho a mi corazón Escúblate Tengo el corazón con apelito, y no me lo puedo dar, se me está muriendo de a poquito, con cada dolor, pero y salen el ruido, no, tiene la cura de este amor. Hago este llamado, no, tiene la cura de este amor, es muy dura esta prueba, hay un hombre muy justo aquí, de quien lo puede revivir. Despacito, suavemente, tú me sentiste dejarte, tú disparaste primero, ni se te ocurra acercarte, así que corre, corre, corre corazón. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. No, no voy a ir, claramente no fue eso, lo que pasó.